Hola, mis queridos amigos. Esto es Navidad por el Mundo. Aquí estoy una vez más con una amiga muy especial que hace la Navidad inglesa muy especial, como ella también. Me refiero a mi amiga Adriana Avendaño, que es venezolana, vivió en Italia durante 12 años y lleva 8 años viviendo en Londres, Inglaterra. Adriana es graduada de la Universidad de Pedagogía en Venezuela con 10 años de experiencia como maestra de escuela, emigró a Italia y allí estudió en la Universidad Servicios Sociales, donde también empezó a formarse como COAX y estudió PNL. En Londres también. Es que no descansa esta mujer. Se ha formado nuevamente como COAX de vida en español. Es mentora profesional de mujeres. En la actualidad es terapeuta capacitada de la LNT, que es una terapia energética cuántica que ayuda a las personas a sanarse a nivel emocional, físico y espiritual. Es una cajita de sorpresa, mi amiga. Bienvenida, Adriana. Hola, Magda. Gracias por invitarme a tu programa. Encantadísima de estar aquí y de contarles a todos cómo son las Navidades en mi país y cómo son las Navidades aquí donde vivo actualmente. Bueno, eso espera, porque tengo por acá un montón de detalles. Y como tú vives en Londres, vamos a hacer primero una introducción. ¿Cómo? ¿Cuándo empieza la Navidad en Londres realmente? Bueno, aquí en Londres, pues la gente le gusta muchísimo el espíritu de la Navidad. Y yo lo que he notado desde que vivo aquí es que ya en noviembre, pues las calles están todas iluminadas. Sobre todo el centro de Londres, las casas, los negocios, todo, todo está iluminado, pero unas luces hermosas. Eso es un espectáculo de luces, ángeles enormes por todas las calles, candelabro, mucha luz. De hecho, de hecho, viene mucho turista aquí a Londres y se van por todas las principales calles del comercio y eso a ver las luces y árboles de Navidad. Y el día que los iluminan está todo el mundo ahí esperando, contando uno, dos, hasta que se ilumina todo. Oxford Circus, Oxford Street, las calles principales de Londres allá en el comercio. Muy bonito, de verdad. Bellísimo cómo se ve iluminado Londres en Navidad. Sí, yo tengo entendido que la actividad principal de este espectáculo que tú hablas se da en la Oxford Street, ¿no? Y que estas luces están encendidas hasta el último día de Navidad. Sí, hasta el 6 de enero, me parece, sí. Sí, algo así, 5 o 6 de enero, sí. El tiempo en Londres es más frío en este año, en esta temporada del año, que en lo que va de todo el año. Sí, de hecho, en Londres siempre el clima es frío, pero en este periodo mucho más, es como más húmedo. Sobre todo, hemos pasado las dos semanas anteriores con un frío menos uno todos los días, mucha lluvia, neblina, que es característico de aquí. Ahorita, en estos días estamos a 10 grados, menos mal que ha subido un poco la temperatura, pero si no, es esa la temperatura normal. En el día 10, después en el transcurso del día va bajando, va bajando, hasta que en la noche propio frío, frío. Pero casi todo el tiempo en Londres es así, y en este periodo, bueno, un poquito más se baja la temperatura. Sí, yo siempre me agarro a los datos curiosos de los lugares en donde estamos haciendo, sobre lo que estamos hablando, ¿no? Y me gustó un dato de que en Londres hay 12 días de Navidad, pero que realmente la Navidad se celebra un solo día. Bueno, así lo dice teóricamente si uno busca en Google cómo se celebra la Navidad en Londres, dice ese tipo de cosas. Pero realmente la Navidad es, o sea, empieza y la gente anda, por ejemplo, empieza la iluminación todos los días en las calles, está todo muy iluminado, todo muy vistoso. Adornos por todas las casas, por todas las calles, y la gente, por ejemplo, usa este tipo de atuendos, va vestido por las calles normal, ver a la gente así como ando yo ahorita por la calle, yendo a trabajar, en el metro, en los buses, la gente anda vestida así. Y pues es todo desde que noviembre, en todo diciembre aún más, pero el día de Navidad es el 25 de diciembre aquí, como en todas las partes, o sea, el día que se para Londres es el único día del año, por eso dice que tienen un solo día de celebración. Un solo día, sí. Porque es el único día que se paraliza todo, no hay transporte, todos los negocios están cerrados, toda la gente está en sus casas celebrando, con sus familiares, con sus amigos, y de resto todo el año continúa normal, pero el único día es el 25 de diciembre de cada año. Entonces, por eso dice que es un día de celebración, pero la celebración está todos los días, porque ahí, ahí, el, 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 el día de parar, el día de parada de Londres, el 25 de diciembre. Hay una cosa que ellos tienen muchas tradiciones, que ya yo no sé si realmente están en uso o están en desuso por motivos de la tecnología y eso. ¿Realmente la gente en Inglaterra envía tarjetas de Navidad ya todavía en este tiempo? Bueno, sí, a los ingleses les encanta escribir, y de hecho, si tú vienes a Londres, ves que en todas partes, aún en los negocitos, así que son pequeñitos, venden tarjetas de cumpleaños, de Navidad, de lo que sea, porque a ellos les encanta, si te dan un presente, viene acompañado de una tarjeta. Igual, si a ti te toca dar un presente aquí, sabes que tienes que acompañarlo de una tarjeta, porque es, es, es típico, es tradicional aquí, ¿no? Entonces, en este periodo, pues los ingleses se envían tarjetas con ellos, los, los niños a sus maestras, sus profesores, familiares con familiares, entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos van recibiendo las tarjetas que les van llegando y las van colocando debajo del árbol o sobre una mesita, y tienen un montón de tarjetas ahí como a la vista, ¿no? O sea, si tú llegas a la casa de un inglés, tienen ese montón de, que les han traído vecinos, familiares, amigos de todas partes. Entonces, sí, eso sí, es verdad, a ellos les encanta escribir, y hay tarjetas por todas partes. Sí, incluso yo sé que tienen la modalidad de irla colgando en el árbol de Navidad. También, sí, también depende, si son muchas, las ponen así colocadas como en el lado. Sí, sí, que solamente le ponen luces al arbolito, ¿no? Y entonces, la decoración del arbolito son las tarjetas que le van llegando. Bueno, a ver, no en todas las casas, porque normalmente ellos decoran el árbol así como lo hacemos en nosotros. Vistoso, ¿no? Con colores vistosos, sí. Vistoso, muy iluminado, y sobre todo, enormes árboles, árboles naturales, que aquí se usa también ir a comprar el árbol natural. En todos los supermercados venden árboles naturales aquí, y hay espacios dedicados solamente a la venta de árboles en las calles, y la gente compra el árbol y después lo bota cuando termina la Navidad. Sí, en Islandia se usa, por ejemplo, que estos árboles son comprados a instituciones benéficas para ayudarles en esta época de Navidad. ¿Tienen esa tradición o es simplemente comprar un árbol o comprarlo? Bueno, no lo sé lo de las actividades benéficas con el árbol, pero sé que ellos tienen por costumbre comprar el árbol de Navidad. En algunas casas lo usan artificial, pero mayormente lo compran natural, y bueno, y después ves cuando termina el año toda esa cantidad de árboles que, pero está también, o sea, se los llevan y no sé a qué parte, no sé dónde los, no sé qué hacen con ellos, pero sé que se ve después el servicio de aseo recogiendo todos los árboles de Navidad que han quedado. Y bueno, no sé después dónde van a ir. Bueno, hay cosas que son muy típicas de los ingleses, como por ejemplo, que son, bueno, normalmente los países europeos siguen más que nosotros los latinoamericanos. La tradición es de Adviento, que empieza, por ejemplo, el cuarto domingo antes de la Navidad, y entonces encienden velas y todo, una cada domingo, ¿no? ¿Tienen esa tradición también, no? Sí, normalmente es una tradición que ha quedado para los niños, ellos colocan el calendario de Adviento para los, entonces con del 1 al 24, ¿no? Hasta el día 24 de diciembre, que es el último día, entonces cada día hay dentro del casillero del día que les toca un dulce para el niño, entonces el niño mete la mano del día que le toca y saca un chocolate, un dulce, lo que sea, y entonces tiene como esa expectativa de ver cada día que ya se va acercando el día del regalo más grande, ¿no? Y ellos también lo hacen así para los perritos, aquí los ingleses tienen mascotas dentro de las casas, casi todos, y también entonces lo hacen para el perro, le meten una galletita al perrito y entonces lo sacan, y claro, el perro no usa, pero bueno, lo hacen igual, una cosa simbólica para él, pero sí, se usa también el calendario de Adviento, de hecho, en todas partes. Y las galletitas también, ¿no? Las galletitas forman parte de la tradición. Sí, todo. Principalmente porque no se olvidan también, ellos no se olvidan de su fabulosa hora del té, y en Navidad es mucho más, ¿no? Claro, y las galletas en forma de arbolito, de estrellitas, todos esos modelos de galletitas adornados con azúcar las venden hechas artesanales o si no, en latas en los supermercados, en paquetes, y bueno, es una cosa muy, muy vendida, igual como las dulces que son típicos de aquí, con mucho licor. Sí, Londres tiene algo muy particular, que cuando tú vas, por ejemplo, es una de las partes del mundo en donde tuve más artistas callejeros. En Navidad, yo supongo, ¿no?, que cambian de tema, que se hacen las diferentes actuaciones, como por ejemplo, pantomima, que usan personajes navideños, ¿no? Bueno, aquí se usa mucho en las estaciones, sobre todo donde está el metro, donde está el tren, gente que, o niños o adultos que entonan canciones de Navidad y van vestidos así, suéteres, gorros, y se ponen con un grupo de personas, es típico verlo, a entonar, pero bellísimo, un coro, a veces va al coro completo y se meten en el centro de la estación, estaciones enormes y las más simbólicas de aquí, las más importantes, se colocan allí y pues comienzan a entonar canciones de Navidad. Es común verlo también cuando en algún pueblito van a iluminar el árbol, ese día se coloca el coro allí y cantan. En las iglesias es común ver coros entonando canciones de Navidad, muy bonito, es muy bello eso, ir a verlo. Y bueno, Londres está lleno de espectáculos de Navidad por todas partes, espectáculos de obras musicales, escales, todo, todo, todo lo que tiene que ver con este periodo del año lo representan y la gente es muy visto, ¿no? Sobre todo los días antes de que llegue la Navidad, la semana antes, ya que los niños están de vacaciones, es al teatro, teatro, cine, todo eso. Sí, bueno, ya hemos hablado un poquito de las tradiciones previas a lo que viene ya, que conocemos como Navidad y lo que tú has dicho que es Navidad en Inglaterra, pero diferente a nosotros, por ejemplo, ellos tienen el 24 de diciembre una tradición muy especial que no es como en las otras culturas, que tienen la tradición de que la cena es el 24 de diciembre y tienen algo que se llama el Christmas Eve. Dímelo todo, Adriana, sobre el Christmas Eve. Ok, ellos el 24 de diciembre no lo celebran como nosotros, sino que ese día es dedicado, ellos, si tú ves el 24, es una revolución en las calles porque la gente sale, salen como con toda la familia, ¿no? Este, a comprar regalos, a comprar lo que hace falta para completar la comida del día siguiente, a comprar X cantidad de cosas y después en la noche ves los pubs, que es una cuestión típica de aquí de Inglaterra también, la gente irse a los pubs a celebrar, a tomar su cerveza, aun cuando haga frío, ellos toman igual y, bueno, los ves reunidos, los pubs están súper llenos el 24 en la noche y, bueno, hacen esa actividad, pero no lo hacen como nosotros, que nosotros nos reunimos en familia toda la casa, ellos van, hacen eso y cuando llegan a la casa... Es como una pequeña Navidad, ¿no? Sí, una pequeña Navidad, pero no es su propia Navidad, porque es lo que sigue, están como preparándose para ese momento. Calentando los motores. Eso, calentando los motores para el día siguiente, porque al día siguiente, como no hay nada abierto, está todo cerrado, entonces ellos como que aprovechan que hasta ese día está abierto y salen, salen a comprar, salen a hacer, salen a ver, pasean por las calles, porque si da la casualidad que hay nieve ese día, pues los niños juegan y, bueno, una cantidad de cosas. O sea, se ve el movimiento en las calles el día del 24 de diciembre aquí. O sea, todo lleno. Sí, vamos a aclararle que los pubs son los bares, ¿no? Que los ingleses tienen, pues, esa tradición increíble. Incluso, ¿tú conoces pareja? ¿Dónde se conocieron? Y yo como, ok. Hay algo que se llama, déjame ver, el son de ruas. El son, no, no lo bueno. Son parte de las costumbres, ¿no? En esta época de los ingleses. Y también tienen el famoso miltier. No lo... Bueno, y como hacen... Y tú tienes como también el after work. Que me imagino que esto consiste, pues, en todo eso exactamente después del trabajo que viene como congregado con la pequeña Navidad, ¿no? Ah, bueno, sí. Es normal ver aquí los ingleses, después que terminan de trabajar, ellos sí o sí tienen que pasar por el pub, que es por el pub a tomarse una cerveza y después continúan a su casa. Es normal verlo ahí en las afueras del pub. Después es así como se relajan y continúan adelante. Todos los días. Por eso los pubs tienen aquí tanto éxito. Están siempre llenos de personas, sobre todo a esa hora que la gente sale del trabajo. Los viernes, los sábados. Bueno, todos los días de la semana, pero viernes y sábados más. Y ello es súper normal tomarse su cerveza después de trabajar. Y siguen sus actividades. No es que van a emborracharse, es que van como a relajarse un poquito, a hacer un break, un descanso. A votar el golpe, como decimos los latinoamericanos. ¿Qué tú estás haciendo? Votando el golpe. Bueno. Mira, Adriana, nos faltan muchísimas tradiciones de Londres. Podemos empezar ahora, pero luego haremos una segunda parte de esta charla. Yo no me gusta llamarlo a entrevista, porque estamos conversando y me gusta. Es una charla entre tú y yo. Para las personas que nos están mirando. Y además es como, tú sabes, eso quita ese sentido de formalidad de la entrevista. No, no es una entrevista, sino que tenemos una charla. Pero lo dejamos para la segunda parte. No vamos a dejar, vamos a hablar. Porque yo, a mí todo el mundo me invita a comer. Entonces yo quiero ver a qué tú me vas a invitar a comer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar del año nuevo? ¿Qué se hace después de Navidad? Pero hay algo exactamente que se hace en el 25 de diciembre, que es el día de la Navidad. O sea, la Navidad no comienza sin el discurso del rey. Bueno, aquí, yo todavía, o sea, no he tenido la oportunidad de pasar la Navidad en una casa inglesa. Pero mi hija, como ha estudiado aquí desde pequeña, pues sus amigos les cuentan más o menos las actividades que hacen ese día. Entonces ellos en la mañana del 25, que es el día que ellos celebran realmente, ese día en la mañana ellos se levantan y pues los adultos le dan los regalos a los niños, se intercambian sus regalos. Después al mediodía pasan a hacer su almuerzo de Navidad y comen sus platos típicos de aquí de Navidad. Y después de comer el dulce, a las 3 de la tarde, pues encienden la BBC, que es la televisión nacional de Inglaterra, para escuchar el discurso, primero era de la reina, ahora es del rey, ¿no? Ahora es del rey, sí. Entonces si es oficial, ellos se sientan a... Porque es muy importante lo que el mensaje de Navidad de cada año. Entonces es tradicional para ellos en cada día sentarse a escuchar el discurso del rey después que terminan de comer. A veces hay un discurso que es el 24 en la noche, pero me parece que el discurso oficial es el día 25 a eso de las 3 de la tarde. Y bueno, todavía nosotros no nos sentamos a escuchar el discurso porque la Navidad para nosotros es diferente, pues entonces... Es diferente, sí. Pero sé que ellos hacen este tipo de actividades ese día. Bueno, vamos a terminar esta parte aquí. Para que las personas que quieran saber qué es lo que tú me vas a invitar a comer, quieren saber de las tradiciones sobre los regalos, cómo se le llama al Santa Claus, cómo es que se hace entre Navidad y Año Nuevo. Y por supuesto vamos a agregar tus tradiciones para ver cómo un venezolano mezcla... Bueno, venezolano, italiano y ahora inglés que mezcla todas esas tradiciones en Navidad. Así que no se pierda la segunda parte de esta hermosa charla que tenemos Adriana y yo aquí. Muchísimas gracias por estar conmigo, Adriana. Tú sabes que esto es Navidad por el mundo y cada año, en cada Navidad, nos hacemos eco de las tradiciones navideñas de cada país. Espero que compartan, que comenten y que disfruten de una Navidad espectacular conociendo de las tradiciones y costumbres de otras Navidades. Muchísimas gracias y adiós.